Con una multitudinaria asistencia en Ocaña, el pasado 21 de noviembre ha sido la jornada en marcha durante el paro nacional que se adelantó en la ciudad. Dicha jornada se llevó a cabo a consecuencia del descontento de varios sectores sociales y políticos con las políticas gubernamentales y algunas situaciones como el asesinato de líderes sociales, indígenas y de ex-integrantes de las FARC, entre otros temas. En esta movilización no solamente estaba el sector estudiantil como lo acabas de mencionar, también estaba el sector campesino, también estaban los profesores de regiones y los sindicatos de trabajadores. Digamos que fue una articulación colectiva entre todos, algunas diferencias como todo, pero como se mencionaba anteriormente fue llevada con total éxito. En esa jornada se estaba presentando el malestar que sufre la sociedad colombiana a nivel nacional y a nivel local, en donde le decimos que no queremos ese paquetazo de duque que nos quieren meter, por decirlo de una manera muy vulgar y que pena la expresión. En donde rechazamos totalmente la reforma laboral que se está haciendo, la reforma pensional que se quiere llevar a cabo, el pago discriminado a nosotros como recién egresados de universidad y menores de 25 años, que sería un porcentaje mucho menor a lo que es hoy por hoy el salario mínimo. Organizaciones sindicales, centrales obreras, comunidad campesina y estudiantes participaron de la jornada en completo orden, que además tuvo la participación de espacios culturales. La comunidad colombiana está haciendo sentir el disgusto que tiene ante todas estas políticas neoliberales que por parte del Estado están sacando, además de eso recalcar también por parte del estudiantado el incumplimiento a los acuerdos que se llegaron hace un año con el gobierno nacional y de que aún habiendo incumplido estos acuerdos, pretende dañar aún más el Estado financiero de las universidades con la aprobación del artículo 44 en la plenaria de Senado y Cámara el pasado 16 de octubre. La Policía Nacional resaltó el orden que se tuvo en la jornada de paro y la participación de la comunidad. El día de ayer se presentó la protesta social a nivel nacional, donde nuestros gremios y nuestros estudiantes salieron a ejercer este derecho constitucional, donde la Policía Nacional participa directamente garantizando este derecho que tienen nuestros ciudadanos, donde brindamos la seguridad, pero especialmente a estas personas que salieron a cumplir esta convocatoria, este derecho que les impunden a ellos. De igual manera rescatar la cultura, el compromiso ciudadano que se presentó, donde Ocaña con sus estudiantes universitarios, con sus estudiantes en general, con estos gremios sindicales, con nuestros campesinos que se abolicaron a las calles, demostraron el nivel de cultura que manejan, donde se pudo rescatar y valorar que respetaron los derechos, tanto de ellos como de los demás ciudadanos, donde nuestra marcha fue pacífica, donde realmente se pudo comprobar y rescatar nuevamente porque Ocaña es la capital norte santandereana de la cultura, donde se pasó realmente, donde se pudo evidenciar que somos muchos más los buenos que los malos. Por ello decimos que Ocaña es la ciudad de la cultura. Con actividades artísticas y culturales se realizaron los plantones por parte de organizaciones sociales que se vincularon al paro nacional.